¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de armonitos en el día de hoy como ya vieron el título y miniatura de este video, pues bueno, se le viene una modificación al Ibiza, una modificación más, en esta ocasión pues bueno es algo más para lo del display, yo como ya les había mencionado el día que hicimos ese video, pues bueno, les había dicho que no lo íbamos a terminar hasta ahí, quiero hacerle otras cosillas y pues bueno, el capacitor es una de las cosas que le vamos a estar poniendo este es más que nada como por estética y por funcionalidad, ya que pues bueno vamos a tratar de mantener estable lo que es la corriente del buffer, la que entra desde el coche y la que sale hacia el amplificador del buffer, y pues bueno, como pueden ver, ya está en esta parte de aquí mis amigos ya lo saqué de su bolsita porque pues ya estuve haciendo algunas pruebas y lo quería poner aquí, quería quitar lo que viene siendo el ¿Cómo se llama esto? el extinguidor y ponerlo en esta parte bueno, más bien, poner este ahí, pero pues como pueden ver queda medio medio justillo, entonces pues para no quitarle estética al buffer y al extinguidor pues bueno, lo vamos a colocar en esta parte de aquí, que es donde yo traía anteriormente el amplificador y después hicimos las tablitas y pues bueno, se terminó quedando ahí pero bueno, lo vamos a poner ahí y como pueden ver, pues bueno trae entrada de corriente, que esta es la que viene directo de la batería la cual vamos a estar quitando de aquí para ponerla en esta parte de acá el remoto, que de igual manera es el remoto que viene del estéreo el cual de igual manera vamos a estar quitando de ahí y vamos a sacar dos líneas mis amigos una que va a regresar nuevamente al ampli y una que va a quedarse en el capacitor y la otra es la corriente, la tierra esta tierra, vamos a sacar una tierra desde el chasis o desde la plancha del coche para conectarlo y desde este lado vamos a sacar la corriente hacia el buffer digamos que va a quedar aquí nuestra corriente va a salir por acá y va a entrar por la parte de atrás en nuestro amplificador y luego lo que viene siendo la tierra mis amigos la vamos a estar sacando de igual manera de la plataforma yo creo que de los asientos lo voy a estar agarrando de las dos de los asientos y se va a conectar aquí ya que pues bueno, es recomendable a lo que estuve viendo y a lo que dice aquí que tanto la tierra de entrada como la tierra de salida estén aterrizadas a chasis y pues bueno, es lo que vamos a estar haciendo como pueden ver la verdad es que es como un amplificadorcito se ve muy bonito también por eso decidí ponerlo aquí porque bueno, su medidor va a quedar en esta parte de aquí va a quedar bien hacia enfrente se va a ver coqueto entonces pues bueno, vamos a estarlo poniendo ahí o la otra sería ponerlo oculto en esta parte de aquí como pueden ver digo no se vería mal pero pues se perdería lo que es la estética como pueden ver ya hice todas las perforaciones y ya puse los tornillos todavía no están bien apretados porque voy a pasar el cable pero bueno esa sería su posición del capacitor ahorita lo ven choco porque como les digo está nada más agarrado vamos a estar apuntando los tornillos y pues bueno, chequense como pueden ver ese ya es el cable de corriente que venía en nuestro amplificador que es el que estaba conectado aquí pues y ya lo pasé hasta acá ya nada más sería conectarlo ahí como les digo pues ahorita está desconectada la batería no hay ningún problema y este es nuestro remoto que de igual manera es este es el mismo del estéreo como pueden ver aquí hay una punta y aquí ven una unión estas uniones bueno esta unión la hice para no perder las puntas mis amigos o no confundirme porque bueno esta es la que va a ir aquí esta que está por acá es la que va a ir al amplificador al del buffer y este esta es la unión este es el que viene desde el estéreo esta es la del buffer y esta es la del este ¿cómo se llama este? el capacitor entonces las uní aquí mientras para como les digo no perder las puntas por cualquier cosa mis amigos pero bueno chequense ahí va a quedar su posición esa va a ser y creo que se ve bastante bien ya desde arriba se van a ver los numeritos pero bueno ya el día de mañana este voy a comprar cable de tierra y cable de corriente para acabar y de igual manera ya de aquí al lado traía abajo del asiento traía una perforación para la tierra y voy a agarrar un un hoyito que está por ahí que según yo si le pasa si le puedo pasar una tuerca con tornillo entonces vamos a aprovechar ese hoyo y el de acá nada más los voy a lijar muy bien y este pues de ahí vamos a agarrar las tierras una va a ser la tierra que va a subir aquí y la otra va a ser la que va a bajar de aquí por allá la del cajón o bueno más bien la de este pues ya está también agarrada que es esta de aquí entonces esa tierra no la vamos a mover pero bueno como les digo mañana hay que comprar corriente tierra y buscar este divisor de señal o bueno es que no es como se llame pero que salga de esta punta salgan estas dos para que quede más estético a lo mejor si se ve bonito lo ponemos yo por aquí así en pequeñito aquí se lo ponemos y ya de ahí sacamos los dos los dos remoto pero bueno se ve bastante bonito siento yo que se ve chido y curiosamente si no me fijé este curiosamente va a combinar el rojo con negro y rojo con negro entonces pues bueno pues ahí está por hoy hasta ahí lo voy a dejar quisiera acabarlo hoy pero bueno ya es de noche entonces pues bueno vamos a como les digo para ustedes son segundos para mi es el día de mañana chequen así quedó la instalación ya que está fijo el capacitor y pues bueno aquí está corriente tierra las tierras aquí como pueden ver son iguales pero ya ahí abajo están distinguidas con la manguera negra y de este lado igual ya está conectado entonces falta conectar la corriente porque hay que energizar primero este antes de conectarlo mis amigos como es nuevo este me dijeron que había que cargarlo antes de ponerlo y pues lo que vamos a hacer es poner de aquí aquí la punta del probador de corriente entonces pueden ponerlo con un foquito este con un fusible incluso o con una resistencia estos traen una resistencia en la bolsita pero esta no la traía entonces pues lo vamos a hacer con el probador de corriente que está por allá atrás y pues bueno ahí están son las dos tierras al chasis el remoto la corriente del coche y la corriente que va para el amplificador del buffer entonces pues ahí la llevamos ya tiene nada más la sensación como cargarlo pues chequense ya está conectado ya está puesto ya tiene la corriente y pues se me pasó grabarles la hora de cargarlo o energizarlo como gusten llamarlo pero bueno es tan sencillo mis amigos como poner aquí la punta aquí la punta de nuestro probador es un probador común y corriente y en las tenazas o en las pinzas estas de aquí conectamos nuestra punta del cable de corriente mis amigos obviamente todo esto antes de conectarlo aquí lo conectamos y nuestro foquito se va a ir apagando poquito 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 mis amigos y si ustedes tienen uno de estos un voltímetro pues bueno pueden poner aquí la punta negativa y la positiva justo en esta posición como pueden ver corriente directa y lo ponemos en 20 amperes mis amigos y con eso vamos a ir midiendo los volts que tiene una vez que se cargue pues bueno nuestro foquito se va a apagar y nuestro este nuestro voltímetro va a marcar este marco creo que 12.9 o 12.5 o algo así está ahí lo que hacemos pues bueno quitamos de aquí la punta positiva que sería esta y automáticamente también quitamos este de aquí y lo metemos rápidamente este aquí mis amigos para qué para evitar que se baje y que le entre la corriente de golpe y pues bueno ahí estaría ya tiene aquí su remotito conectado tierras también le puse las mangueritas estas también para identificarlos pues para que se distingue con la tierra y corriente que al final de cuentas no es algo que se esté mueve y mueve a cada rato o que se esté desconectando desconectando cada rato y pues también como pueden ver ya empecé a arreglar todo lo que es el cableado mis amigos ahorita lo voy a seguir arreglando todo para que a la hora de voltear nuestro asiento pues no se maltrate no le pase nada y pues ahorita ya nada más les enseño cómo es que funciona porque ya lo vi prendido y me sorprendió la estética que le da mis amigos que al final de cuentas es lo que buscamos la estética entonces pues déjenme terminar de acomodar todo como ya vieron también yo como del ampli entonces acomodo todo lo armo pongo su asientito y les muestro cómo funcionó y pues ya con eso estaríamos acabando bien amigos siempre se les voy a grabar cómo energizarlo como pueden ver aquí está el polo este positivo conectado a la terminal del probador y este sería nuestro polo positivo del capacitor lo que hacemos es conectamos y como pueden ver ahí nuestro foquito va apagando poquito a poquito chequense bueno en cámara tiene mejor iluminación pero ahí vaya apagándose y todavía yo les recomiendo dejarlo ya cuando se apague unos 3 o 4 segundos después y ahora vamos a probarlo rápidamente con el bueno miren vamos a conectarlo y ahorita lo probamos con el voltímetro pero chequense ahí ya se apagó ya lo dejé otro ratito y pues bueno vamos a conectarlo rápidamente se me olvidó de aflojar bien este pero bueno así vamos a conectarlo ya que está cargado que ya se conecta y digo rápidamente porque pues así evitamos que se vuelva a descargar que se pierda lo que ya lo que ya cargamos y digo ahorita vamos a marcar el voltímetro bien porque pues al final le cuentas como ya está conectada la batería pues ahorita nuestro voltímetro marca bien y como pueden ver ya está conectado y pues bueno ahí está marcando 12.4 volts pero chequense así queda y pues bueno mis amigos ya en la toma anterior pudieron este ver lo que fue nuestro capacitor con sus luces y la música como les digo por temas de youtube pues no se los puedo dejar puesta pero bien se escucha se escucha se ve muy bonito este pues vean que coqueto se ve el remoto mis amigos según yo es como para activar lo que es el medidor y pues esta tira de aquí y este pues ahorita lo vieron se ve muy bonito yo no sabía que esta línea roja prendía yo pensé que era roja normal y pues bueno resulta que prende y se ve muy muy coqueto como pudieron ver ya pasé por ahí los cables me hace falta comprar una manguera completa una negra para que por ahí entre todo lo que es el cableado del coche y no tengamos ese cablecito rojo ahí asomándose que digo la verdad es que no se nota tanto pero pues bueno si lo podemos eliminar pues mejor y recuerden que eso yo se lo puse por estética en ese momento yo no estoy armando un audio de competencia no estoy armando un audio con el cual quiera ir a ganar premios y demás en los eventos la verdad es que no es un audio con el cual pues bueno quiero que se vea muy estético como pueden ver pues ya se está logrando no hace falta tapizar los respaldos del asiento o la parte de atrás del asiento en vinil para que todo esto se vea negro de un mismo tono y pues como pueden ver las bocinas ya son viejitas ya están reparadas pero pues el imán está muy bonito le da un toque muy padre nuestro amplificador también es cromado nuestro buffercito cuadrado le da un toque diferente y pues todo lo de aquí rojo con negro y demás se ve muy chido las balitas también las pintamos en rojo y como les digo curiosamente eso de ahí yo tenía la opción de comprar el dv drive o el rock series y pues resultó que combinó perfectamente con el coche realmente esto más que por funcionalidad pues les digo que yo se lo puse como por estética y pues su función realmente es como mantener un poquito más el nivel de voltaje o mantenerlo más lineal más parejo cuando pues bueno se baja por el golpeteo del buffer e inclusive ayuda a que también disminuya un poco lo que baja la intensidad de las luces cuando da el golpe no sé si lo han sentido o notado en las noches pues también este ayudó un poquito a eso y aparte pues como les digo yo lo puse más por estética que es lo que se logró aquí y pues bueno mis amigos sin más que decirles espero que les haya gustado este video este video lo grabé justo después bueno más bien justo antes del evento que les subí la semana pasada así que pues bueno espero que les haya gustado sin más que decirles pues anímense a hacerle cosas a su coche anímense a instalarlo yo no sabía cómo cargar el capacitor ni cómo conectarlo pues como pudieron ver es bastante sencillo hay que aterrizar las dos tierras hay que conectar el remoto y hay que energizarlo que bueno pues ya les comenté cómo lo hice yo así que pues bueno mis amigos espero que les haya gustado este video como les digo yo lo hice más por estética que por funcionalidad o por querer tener un audio de competencia o un audio mejor realmente no ayuda al desempeño del audio o bueno que suene más o así eso no ayuda este es más como una ayuda al voltaje pero bueno como les digo yo lo puse más por estética y pues es lo que estamos logrando aquí mis amigos así que sin más que decirles pues espero que les haya gustado si es así dejen su like compartan y suscríbanse recuerden que tenemos contenido variado de todos los coches y sobre todo pues este es el proyecto principal del canal así que pues bueno sin más que decirles nos vemos el siguiente miércoles no olviden suscribirse y pues nos vemos vamos a ver vamos a ver